No se hacienda la vida Acuérdate de ese pobre corazón Que no comprime el Señor de quien Que no comprime el Señor de adoro Por todo el corazón No se hacienda la rosina Acuérdate de ese pobre corazón Que no comprendes que yo te quiero Que no comprendes que yo te amo Por todo el corazón No eres el único por suelo mío Venía de mi corazón Viste mi corazón se me ha quedado No me quedo, no me ilusión pasa Qué no comprendes que yo te amo No me quedo, no me quedo Ahora les vamos para, a lo sin ¡Ale, bueno! No me quedo, nunca me quedo 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 ¡Gracias! 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 Cluj sinור con una movidita, a ver que tal sale mientras que preparen ahi las botanas, órale pues continuamos pues ahi salgando a Luis Esteban, me esta echando ganas ahi órale pues, es todo vamos muy rápidamente con algo que esto dice mas o menos órale pues, vamos a dar una movidita acercale, dando a los motores vamonos con esto que dice y lo 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 dice ¡Gracias! 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 La abuela es ¡Gracias! Saludos, aquellos amarillos Y los Puagrindas tambien Rigérios, ya ¡Gracias! ¡Gracias! pues no vamos con música a lo que siguen ahora le voy a vivir los compras vamos pues que preparen ahí todo esto que buen hecho de ahí vamos pues y esto dice tú naciste para mí yo nací para ti oh, esta voz encadena para oír los entre sí que cadena tan en la bolsa no vamos con Dios con amor unido es todo un planeta estamos por esta voz con qué placer te comparto de este pobre corazón unidos con la vida un corazón con corazón unidos con cadena el trombo de este amor ahora le voy a vivir oh, salvo Dios con amor unidos con cadena unidos con el trombo de este amor unidos con la vida unidos con la vida unidos con el trombo de este amor unidos con la vida unidos con cadena unidos con el trombo de este amor por el trombo de este amor está los que van llegando los que ya están aquí también como va vamos rápidamente con otro rola a ver cuál sigue a los cuadrinos a los invitados, no sé, pero ya se debe de ir todo, vamos pues, con más, a ver qué sigue, hola pues a los que nos invitaron, a los papás de los festejados, hola pues, Agustín Felipe, Oral vez y Olga Pacheca, somos grandes amigos, hola pues, gracias por invitarnos, seguimos pues, a ver cuáles tenemos por ahí, vamos pues, vamos con una cubiecita, a ver que todos saben Ahora, pues, háganos un tiempecito para que van a entregar la comida, la fruta. Ahora, pues. ¡Gracias! 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 Felicidades. ¡Gracias! Felicidades, muchachos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí los anotaron pues otro Matilde Felipe, a ver si estamos bien. Vamos pues, mandar salud pues para los padridos también, oligario, los Seba, Dimas y Erina Pacheco. Para los papás y los festejados también, hombre pues, Anastin, Felipe y Olga Pacheco. Hola, nos vemos. A ver, ¿cuáles siguen? ¿Lleguen por ahí? Oye, aquí estamos en directo. ¿Cómo puedes con esto que dice? Pues sí, va, pues sí, va, muy rica. Sí, la moto, ¿no? ¡Horale, güey! ¡Horale, güey! Bueno, nuestro amigo Juanita y Larissa nos roban. ¡Horale, güey! Camila Bautista, vamos, dale, güey! Nou, ya, sí, va, fácil. ¡Horale, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Oral vega de chile, dos puestas, otra. Oral vega de chile. Oral vega de chile, dos puestas, otra. Oral vega de chile, dos puestas, otra. Oral vega de chile. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.